Comunicarle a la población que este incendio que se suscitó en el Carmen se viene atendiendo desde el día sábado en coordinación con el municipio y los bomberos voluntarios del Carmen. El día sábado mi persona estuvo presente en el lugar para hacer una evaluación. Después de la planificación del día domingo se hizo la intervención domingo hasta amanecer lunes. Se contuvo el incendio completamente quedando solamente un sector, un pequeño foco activo que se atendió el día de ayer de parte con la planificación y la organización de nuestros dos comandantes el comandante Adriázola y el comandante Poma de la Dirección de Recursos Naturales de Direna en el Santa Cruz de la Gobernación. Se mitigó completamente el incendio, se lo paralizó, se lo controló y en este momento ya está en una etapa de enfriamiento. Hicimos un recorrido al final de la emergencia con bomberos de FUNSAR, bomberos jaguares y el personal de defensa civil y nosotros como Direna y como bomberos descentralizados por parte de la Gobernación hicimos también el apoyo con las imágenes del drone con el vuelo de los drones en los puntos que se decía que había incendios, que se decía que había focos y después hicimos una reunión con la comunidad donde se les informó toda la situación y ellos quedaron en conformidad de todo lo que se hizo como bomberos forestales y como bomberos de las subgobernaciones, como bomberos del municipio para poder dar fe a ellos de que todo está bajo control y está ya completamente controlada esta emergencia. Informar a la población que el departamento de Santa Cruz en este momento no registra ningún incendio forestal ni de pastizales, no tenemos ningún incendio activo, el día de hoy solo se ha registrado un incendio en la zona metropolitana del municipio de Santa Cruz de la Sierra, asimismo nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales de la Gobernación para el día de hoy ha detestado 57 focos de quema. La mayor concentración se encuentra en los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquito. Aclarar a la población que el incendio que se ha registrado en el municipio de Concepción se encuentra controlado y liquidado en su totalidad. Sin embargo, nuestros instructores por procedimiento se mantendrán en el lugar realizando monitoreo con drones para evitar que este incendio se reactive. De la misma manera, aclarar a la población que el incendio que ha tenido el municipio de Concepción no ha ingresado al área protegida municipal Orquídeas del Encanto. Tal como podemos evidenciar, el incendio se ha dado en esta zona cercana a la comunidad del Carmen y el área protegida municipal se encuentra del incendio distante aproximadamente a 6 kilómetros el área protegida municipal Orquídeas del Encanto. Aclarar que este incendio y recalcar a la población que este incendio no ha afectado al área protegida municipal Orquídeas del Encanto, tal como se lo ha podido evidenciar en la verificación in situ que se ha hecho a través de nuestros bomberos desconcentrados, pero también nuestro sistema de alerta temprana de la gobernación está corroborando esta información. Pedir a la población que nos ayude a prevenir los incendios forestales, las condiciones climáticas que estamos pasando no son favorables para realizar ningún tipo de quema, estamos teniendo fuertes vientos, tenemos déficit de precipitación, varios municipios se han declarado ya en desastre por el tema de sequía, hemos tenido una helada y nevada que se ha dado y esto hace que se dé el clima propicio para que se propaguen los incendios forestales.